Hola, me llamo John Kerry. Durante ocho años de la administración Obama-Biden, mostramos el ejemplo. Eliminamos la amenaza de Irán con un arma nuclear. Tuvimos una coalición de 68 países para destruir a ISIS. Tuvimos un acuerdo de 185 naciones para atacar el cambio climático. Frenamos Ebola antes de que fuera una pandemia. Donald Trump tenía una economía creciente en el mundo pacífico y como todo lo demás, lo quebró. Cuando el presidente va al extranjero, acaba rompiendo contra nuestros aliados y le escribe cartas de amor a dictadores. Ahora se ríen de nosotros. Donald Trump dice que Rusia no nos atacó en las elecciones y ahora no hace nada cuando Rusia pone en peligro nuestras tropas. No sabe cómo defender nuestro país ni nuestras tropas. Lo único que le interesa defender es a sí mismo. Esto es el mensaje. Nuestro interés, nuestros ideales, nuestros soldados no pueden permitirse cuatro años más de Donald Trump. Nuestras tropas no se pueden poner en peligro con alguien que se esconde en un búnker. Necesitan un presidente que los represente y los defienda. Biden lo hará con la lucha contra el apartheid, también denunciándole el genocidio en los Balcanes. Yo entiendo que ningún problema de este mundo, armas nucleares, teniendo una mejor situación después de COVID, la crisis climática, nada de eso se puede resolver sin unión de las naciones, con fuerza y humildad. Joe entiende que nuestros valores no limitan nuestro poder, lo magnifica. No se puede difundir democracia en el mundo si no se practica en casa. Y él sabe que en Estados Unidos necesitamos a amigos en este planeta. Antes de Donald Trump, se hablaba de Estados Unidos como algo excepcional. Ahora, lo único que hay con la política de Donald Trump es que hace que nuestro país sea más aislado que antes. Joe Biden sabe que somos excepcionales, no solo porque lo decimos, sino porque lo somos, porque hacemos cosas excepcionales. El 6 de junio de 1944, jóvenes soldados dieron su vida en las playas de Normandía para liberar el mundo de la tiranía. Como resultado, llegamos a la paz y reconstruimos el mundo. Eso fue y sigue siendo excepcional. Es lo opuesto de todo lo que ha hecho Donald Trump y todo lo que él representa. Este momento es una lucha para la seguridad de Estados Unidos y del mundo. Solo Joe Biden puede liderar el país y hacer que el país lidere otra vez. Si está de acuerdo, manden un texto a 30303. Gracias.